Está seguro del otro lado, es Diego Zucalesca que sigue ahí en la ex ESMA, en la inauguración de este nuevo espacio para la memoria. Claro que sí, aquí seguimos en este sitio de la memoria, hoy con uno de los protagonistas principales en esta jornada histórica, Juan Cabandi. Bueno, gracias por estar con nosotros. Un día seguramente muy movilizante, de muchísimas sensaciones para vos. Sí, realmente un día emotivo, pero también un día, bueno, de alegría, porque hace 11 años y dos meses, por primera vez se abrían las puertas de este lugar, que fue el famoso acto de recuperación a manos civiles del 24 de marzo del año 2004, aquella jornada donde Néstor pidió perdón en nombre del Estado. Y en esa oportunidad se entró por primera vez, después de tantos años, décadas, que se había ejercido el olvido de lo acaecido en este lugar, que fue un lugar tenebroso, donde primó el odio. Pero a partir de esa recuperación del año 2004, en el transcurso de los años, se fue configurando un espacio para la memoria, para que todos podamos venir, incluso una jornada de un fin de semana normal en este lugar, está lleno de jóvenes, de niños, de músicos, de artistas, recorriendo los pasillos, especie de parque, y obviamente visitando los edificios, que también son lugares para la reflexión, lugares para la investigación, lugares donde vienen extranjeros. Y hoy tuvimos un acto contundente, porque este era un edificio, diría yo, que uno de los más emblemáticos, junto al de las cuatro columnas, que es el edificio principal, que da sobre la venida del Libertador. Y digo emblemático, porque en este edificio fue donde aconteció lo más duro, lo más denso, que fue la desaparición forzada, las torturas, las detenciones clandestinas, 5.000 personas pasaron por este lugar, hubo nacimientos, una maternidad clandestina, acá se configuró el plan político que tenía el almirante Mayera, que tenía su vivienda aquí, en Planta Baja, aquí tenía los equipos técnicos, él pensaba, tenía una locura delirante de ser un presidente popular, y acá se pergenió toda esa tarea. Y acá también, en el lugar donde estamos parados, es donde se recibían a los nuevos detenidos. Y desde acá se los engrillaba, se los hacían subir a una escalera, y se los ubicaba en lo que es Capucha, Capucha y Capuchita, los dos sitios donde estuvieron alojados miles, 5.000. Y en ese lugar también se generaba un espacio, y se generó un espacio donde se llamaba el pañuel, donde se ponían las pertenencias de aquellas personas que eran secuestradas de sus casas, y esas pertenencias, digamos, la suboficialidad las vendía, las hacían. Acá también se configuró una inmobiliaria clandestina con los bienes y con las propiedades de los detenidos. Y si quiere el camarógrafo puede enfocar, pero acá a mi izquierda, tenemos uno de los lugares donde se desarrollaban las tareas más macabras, también había tortura, algunos nacimientos sin conocimientos estuvieron realizándose en ese lugar. Y posterior a este edificio hay un sitio muy parecido a este, que es una especie de estacionamiento. Desde ese lugar, las camionetas llevaban a los, trasladaban a los detenidos, y los trasladaban directamente hacia el aeropuerto, donde desde ahí partían los famosos vuelos de la muerte, donde se arrojaban a los detenidos al mar, al río. Vuelos de la muerte que empiezan también a ser juzgados en la tercera causa de ESMA. Digo, vos decías antes, bueno, se ha ganado una batalla cultural. A partir de hoy queda plasmada de alguna manera, pero también se empieza a ganar la batalla de la justicia, de la memoria y de la verdad. Sin dudas. Porque en la construcción de la patria y de la nación no puede obviarse la memoria. Por lo tanto, la única manera de construir una identidad como argentino, como sociedad, como patria, como nación, es teniendo memoria. Y por suerte, por la voluntad de Cristina, de Néstor, esa actitud heroica que han tenido allá en el 2004, cuando no estábamos en este mismo escenario donde la batalla cultural ya se había ganado, en aquel momento Néstor estaba muy cerca del 22%. Había mucha resistencia en la realización de este acto, sin embargo Néstor lo hizo. Y ante ese hecho y los sucesivos hechos en centros clandestinos de detención en distintos lugares de la Argentina, y los juicios, comienzo los juicios a los responsables, se fue ganando la batalla cultural. Y hoy estamos en una situación donde nadie se animaría públicamente, y espero que tampoco en la intimidad, a negar lo que significó la verdad, la justicia, la memoria de nuestro país, y ni hacer retroceder los juicios que todavía están en proceso. Hay muchos juicios iniciados, muchos condenados, pero también hay autores de hecho, digamos, actores que cometieron delitos, como lo que estamos hablando, desaparecían esforzadas, que todavía les resta la condena. Y en ese proceso estamos. Por eso la Argentina no puede retroceder en este sentido, porque esto ya es algo que nos pertenece, porque además somos admirados en el mundo por esta política de derechos humanos. Porque además en aquel momento, durante la década del 70, durante los hechos más trágicos, ya había sociedades en el mundo de países consolidados que prestaban ayuda importante, en el caso de Holanda, en el caso de los países de la península escandinava, en el caso de Noruega, en el caso de Estados Unidos también. Esto es para relatarlo y contarlo para que todos lo sepan. Una de las fundaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, fue una de las que ayudó mucho también a familiares desaparecidos en la búsqueda de sus familiares. Entonces, la sociedad mira lo que hemos hecho en Argentina. Los argentinos tenemos que apropiarnos de esto, tenemos que defenderlo, porque como dijo la Presidenta Cristina hoy, ya no necesitamos que un presidente nos proteja, nos cuide en relación a esto. Y tampoco necesitamos a un parlamento, tampoco necesitamos a la justicia. Es el pueblo quien tiene que apropiarse de esto para que nunca más vuelva a suceder. Juan, muchísimas gracias por tu testimonio. Un día muy particular, muy especial para vos. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, entonces, desde acá nos vamos. Realmente un día, bueno, muy fuerte, muy conmovedor. Realmente invitamos a todos a conocer este sitio de la memoria aquí en la ex ESMA. Estamos hablando de Avenida Libertador 8151.